Quisiera felicitar a mi compañero Walter Alemán por haber guardado la compostura en todo momento. Creo que ese es el reflejo de esta nueva asamblea. De ahí me preocupo también ver como un tema en el que deberíamos estar todos de acuerdo. Hay algunas que las transforman en un albur a lo que estaba acostumbrado a esta asamblea. Y ya que están participativos los compañeros aquí, hemos hablado bastante de los valores de Estados Unidos. Y los Estados Unidos es un país que protege y valora sobre todo los derechos humanos. Y ya que estaban lavando chalecos y aquí están diciendo que van a renunciar, que van a pedir la renuncia, les pregunto que si van a pedir la renuncia a Alfredo Cristiani como su primer presidente, alguien que encubrió la masacre de seis sacerdotes jesuitas y violó reiteradamente los derechos humanos durante la guerra. Ya que hablan de cooperantes, que es un valor que tiene Estados Unidos y que es el máximo cooperante, yo me pregunto que si van a pedir la renuncia póstuma a la memoria de Paco Flores, que se robó 10 millones de dólares de un cooperante. Ya que habla, ya que Estados Unidos tiene el valor de luchar contra el crimen organizado, les pregunto que si le van a pedir la renuncia y van a dejar de seguir defendiendo a Norman Quijano después de que ellos mismos evitaran su desafuero y que le hicieran campaña para quedar como primer diputado en el Parlacen. Recientemente, hace dos meses lo defendían, no sé si le van a pedir la renuncia a él. Ya que hablan que Estados Unidos tiene el valor de la transparencia y la honestidad, no sé si van a pedir la renuncia a todos los diputados que recibieron sobresueldos. Y ya que Estados Unidos tiene una lucha frontal contra el terrorismo, yo no sé si van a pedir la renuncia al exalcalde de San Salvador, ahorita detenido en el sector 9, y que hasta hace poco algunos de ellos hacían campaña en conjunto y hasta salían en vallas, así uniditos. Solo les recuerdo, algunos de ellos creo que están, los que están mayores ya se les olvidó, esa memoria selectiva que tienen y los que están más jóvenes no se recuerdan. Solo les recuerdo que Estados Unidos, en la década de los 80, uno de los principales enemigos de ese gran país se llamaba Mayor Roberto Dawison Arrieta, y que todo indica que Estados Unidos hizo lo posible para que él no llegara a ocupar el máximo cargo político, de este país. Solo les recuerdo que a eso se oponía Estados Unidos, a sus orígenes, a ese génesis de maldad que han tenido ellos. Así que, solo quería recordarles a ellos y ver si van a renunciar ahora a todos los personajes que les ha pedido en honor a Estados Unidos. Solamente, Presidente. Gracias, Diputado. Tiene la palabra la Diputada Marcela Villator. Gracias, Presidente. Yo a usted sabe que le tengo un gran aprecio, solo era porque se estaban dirigiendo personalmente y el artículo 82 del reglamento interno establece que no se pueden dirigir personalmente a ningún diputado. El que en dado contrario pues se tiene el derecho a réplica. Pero ya que estamos hablando de estas situaciones, la verdad es que yo no tengo culpa de absolutamente nada, ni tengo por qué responder por lo que hayan hecho otras personas que hayan pertenecido a mi partido o no. Primero, cuando Paco Flores, yo estaba en primaria con Tony Saca, igualmente en el colegio. Y aquí, en su misma bancada, hay diputados que han sido hijos de alcalde de la FMLN. Hay un diputado que está aquí y que fue asistente en Proeza de Cifrido Reyes. Y no lo veo hablar a usted de ese tema. Otro diputado que se da golpes de pecho aquí, Rodri, no me dejará mentir. Y no fue miembro de este equipo de comunicaciones en tu campaña de presidente. Lo que pasa es que están preocupados por la lista de Engel. Ahí les van a salir los aires acondicionados a sobreprecio que han pagado. Esas cosas se les olvidan. Lo que pasa es que lo quieren hacer desprestigiar a uno. Ya había Porfirio Chica, el amigo suyo con el que tiene la empresa de comunicaciones, escribiendo para que los trollcitos de ustedes nos empiecen a atacar todo este día por la conversación que tuvimos este día en la Asamblea Legislativa. Un saludo, Porfirio, te mando un abrazo a tu hijo. Lo quiero muchísimo y es un niño espectacular. Deberías de prenderte los valores de amor que ese niño tiene. No te imaginas cómo lo amo. Pero el tema no es ese. El tema es que sí es cierto, en algo que dijo el diputado, que este tema de Estados Unidos debería de unirnos, pero nos separa. Y nos separa porque estos últimos años esa gran nación hermana que nosotros hemos tenido nos ha separado. Y nos ha separado por una simple y sencilla razón. Y es porque en esta Asamblea Legislativa se le ha perdido el valor a la democracia y a la separación de poderes. Llegar el primer día de nuestra toma de posesión a quitar al Fiscal General de la República y a poner magistrados que ni siquiera estaban en el Estado original, sino ponerlos de nombre. Solo porque me caen mal y porque en la pandemia no juzgaron a mi favor. Eso no es correcto en una democracia. Y por eso es que varios países se pronunciaron en contra, incluyendo los Estados Unidos. Y a raíz de eso, en esta Asamblea Legislativa, prácticamente se le hizo la ley de hielo. Yo agradezco infinitamente la cooperación de este país, que es un gran amigo. Y por eso espero que la visita de estos funcionarios el día de mañana sea algo importante y bueno. Porque tal vez así nos damos cuenta de que no podemos seguir atacando a una hermana nación, pero también tenemos que recordar los principios de democracia y libertad y separación de poderes que están establecidos en nuestra Constitución. Y que no podemos seguir eligiendo funcionarios si no seguimos el procedimiento establecido dentro de nuestra Constitución misma y el reglamento interno. Que nosotros no estamos aquí por un proyecto político de una persona. Lo que hagamos hoy como funcionarios va a repercutir en las futuras generaciones. Y de eso no nos estamos dando cuenta en esta Asamblea Legislativa. Estamos dejando abiertos espacios que el día de mañana esos vacíos se van a cometer en ilegalidades. Y le voy a decir algo así como el diputado que no me antecedió sino que el que se refirió a mi persona en este pleno, porque parecería que el discurso era para mí y no para Estados Unidos. Yo le voy a decir una cosa, aquí todos hemos tenido un familiar con una historia sufrida. Toditos. Si yo me pusiera a hablar así, mi papá era un hombre de cantón, de un cantón en el Departamento de la Unión. Mi mamá de la Unión. Yo vengo de una familia humilde y tengo tíos que se fueron a Estados Unidos a trabajar y a trabajar para ayudar a su familia. Y así como la historia del diputado, que casi llora aquí. Hay cientos de historias de la misma forma en este país. Gente que sigue luchando. Pero aquí parecería que estamos en el país de las mil maravillas. Y los homicidios diarios que estamos pasando en nuestro país, ¿a dónde están? ¿Ya desaparecieron? ¿Y la gente desaparecida? El caso de Flor. Los feminicidios. Ya desaparecieron. Es culpa de Estados Unidos. ¿De quién es la culpa? ¿Quién está en el poder? ¿Quién tiene que luchar para que no sigan muriendo mujeres? ¿Quién tiene que luchar para que la gente no siga migrando? Es mi culpa. Es culpa de quien no hace su trabajo como gobierno. Y nosotros no estamos aquí para darnos golpes de pecho. Somos la presente y futura generación de este país. Y lo vamos a lograr si trabajamos en conjunto. Pero no con estos discursos de odio que todas las semanas se dan en esta Asamblea Legislativa. Yo no he ido ni una plenaria a donde no disculpen. A los 20 años de arena, a los 10 años de 30 años olvidados. Ya aburren, hombre. Búsquense otro discurso. Y la otra respuesta. Que siempre dan. Ya no nos ven como el país de las maras. Claro que no. Nos ven como el país de los pasmados que hemos agarrado una moneda que nadie conoce. Vamos a seguir con esto. O vamos a trabajar de verdad por la economía, por la seguridad, por la salud, por la familia, porque no existe migración en nuestro país. Yo los invito a que trabajemos de la mano. Lastimosamente. Hemos hablado de un tema de Estados Unidos y nos hemos pasado a varios temas. Y está bien. Pero ya es hora de que vayamos cambiando el discursito de verdad, de lucha de poderes, de intolerancia y de odio. Que no se cansan de sentir odio todos los días en sus corazones. No se cansan de inculcarle tanto odio a la gente. De verdad no se cansan. No, hombre. La gente ya no quiere eso. La gente quiere comida. Aquí se siente bien chivo, pero vayan a la campanera. Allá pregúntenle a la gente. De verdad. Pregúntenle si les importan estos arrebatos que tenemos aquí. No. La gente quiere llegar sana y salva a su casa. Entonces, en lugar de estar con estos pleitos, ya que me supongo que la diputada Suecia iba a intervenir, imagino que con el mismo tema, decirles que de verdad dejemos de lado todo este tipo de situaciones y empecemos a velar realmente por nuestro país. Y agradecer a los Estados Unidos por todo el trabajo, por todo su empeño y entrega, y por toda la colaboración, no solo económica, sino también por toda la solidaridad que han tenido por años con nuestro Salvador. Gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta.